Las abejas son fundamentales para el equilibrio del ambiente y son uno de los principales polinizadores que existen en el mundo. Sin ellas, gran parte de la biodiversidad desaparecería. El trabajo que hacen en los ecosistemas es de suma importancia, además de que nos proveen de su deliciosa miel y otros productos que se han utilizado desde tiempos remotos como lo es la cera. La apicultura es una actividad de gran importancia socioeconómica y ecológica. Es una técnica dedicada a la crianza de las abejas y al cuidado necesario que ellas requieren para obtener los productos que elaboran para ser comercializados. No solo puede practicarse en las zonas rurales, sino también en muchas áreas suburbanas e incluso en las ciudades. Además, es una alternativa para conservar a estos insectos. ¿Sabías que México es uno de los principales países productores y exportadores de miel a nivel mundial? El lugar elegido para un apiario deberá ser un terreno firme, resguardado, pero no cubierto, por cercas, arbustos o árboles que rompan la fuerza del viento y levanten la línea de vuelo de las abejas por encima de caminos transitados o parcelas cultivadas. Deberá tener la suficiente extensión para acomodar una o más colmenas adicionales y proporcionar bastante espacio a su alrededor para que el apicultor pueda moverse cuando atienda a las abejas. Para poder empezar, se necesitan cuatro utensilios, una máscara, un ahumador, un cuchillo de panal o palanqueta y un alimentador. La máscara o velo es necesaria para proteger de las picaduras la cabeza, la cara y el cuello. Y conviene que tenga cintas en los extremos para sujetarla cómodamente en los hombros y alrededor del pecho, impidiendo que las abejas entren por debajo de ella. Ahora, hablemos del ahumador. Normalmente son de acero. Se le echa algún combustible como madera, se le puede echar también orégano, ya que disminuye las enfermedades en las abejas. El humo se usa para dominar, repeler o dirigir a las abejas, siempre que se precise manipular los panales de una colmena o cuando se recoge y aloja un enjambre. En ausencia de una provisión suficiente y fácilmente disponible de humo, podrán hacerse pocas operaciones que precisen la apertura de una colmena sin irritar a las abejas. Los guantes con mandilete pueden usarse como protección contra las picaduras en manos y brazos, pero hacen más difícil el manejo de las abejas y los panales. Pueden adquirirse guantes de cuero en los establecimientos dedicados a la apicultura. Se debe comprar un cajón que es la cámara de cría y es la parte inferior, donde debe haber diferentes alzas. Los cajones de madera, dependiendo de la producción de miel, se van agregando más alzas, las cuales se utilizan para almacenar más miel o bien para darle más espacio a la colmena, si así lo necesitan. Para ello se utiliza el traje, las cuñas y el ahumador. Los panales están hechos con la cera segregada por las obreras. En las colonias silvestres que viven en oquedades de árboles, paredes o ramas, las obreras hacen el trabajo completo. Pero en las colmenas modernas, provistas de panales móviles, el apicultor proporciona finas laminillas de cera, estampadas con un patrón de forma hexagonal. Y enmarcadas por listones de madera con lantas, para que las abejas las utilicen como base para edificar hileras de celdas por ambas caras. En los zapieros pueden llegar a tener visitas no deseadas, como lagartijas o ratones, ya que suelen buscar refugio y alimento. Normalmente en las colmenas que poseen piqueras sin acondicionar, ocasionando muchos daños en los panales y en las abejas. Para impedir estos hechos, las piqueras deberán estar protegidas por defensas apropiadas, que permitan el paso de las abejas, pero cuyas aberturas resulten excesivamente reducidas para ser atravesadas por los ratones y las lagartijas. ¿Y qué crees? ¿Es recomendable entrar a los zapiarios sin ropa de colores llamativos, perfume o maquillaje? ¿Te has preguntado cómo hacen las abejas la miel? Bien, las abejas van a las flores, recogen el néctar, lo guardan en su bucho melífero y regresan a la colmena. Se pasan el néctar entre cada una de las abejas. Posteriormente, lo depositan en una de las celdas que están dentro de los bastidores. Una vez que ya está el néctar en la celda, comienzan a volar por encima de la celda. De esta manera, se asegura que tenga menos del 18% de humedad y después la tapan con su misma celda. Eso amarillito que se ve es polen, entonces igual lo traen. ¿Y esos gusanitos que están adentro? Aquí hay uno, mira, lo voy a señalar con la espátula. Bueno, derecho, siguiendo la espátula, hay unos. A lo mejor se ve mejor. Son como unos gusanitos que están adentro. A verlo. Si el enjambre no es recogido por el apicultor, la abeja reina puede marcharse para establecer una nueva colonia en un lugar descubierto por las exploradoras y situado generalmente a cierta distancia de la colmena que abandonaron. El resto de la población se mantiene en la colmena cuidando de las larvas. En estas celdas se desarrollan las reinas, unas de las cuales después de aparearse en el aire con varios zánganos, se convertirá en la nueva reina ponedora de la colonia. Las salidas de un enjambre provocan una repentina despoblación en la colmena y la consiguiente disminución en la capacidad de pecoreo en un momento del año, en que suele abundar el néctar. Es por eso que es importante que el apicultor debe tomar medidas, si es que desea obtener la mayor cantidad posible de miel. Un buen apicultor no solo debe conocer los principios en que se basa el manejo de las colonias, sino también debe familiarizarse con la naturaleza de las diversas enfermedades que pueden atacar a las abejas, tanto en el estado de larvas como de adulto. Un temprano diagnóstico, seguido de rápidas medidas de control, una vez conocida la causa de la afección, son doblemente importantes para evitar innecesarias pérdidas en el propio colmenal y para prevenir su difusión a otros apiarios. ¿Por qué ese se ve más negro? Ya está muy usado, ya está viejo. Hay que cambiarlo. ¿Crees que pueda generar más enfermedades? Por supuesto. ¿Sí? Claro. A ver. ¿Cuál es la reina? Estás, la reina. No, 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 tú agárralo. No, 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 se ya vi. Estás. ¿Dónde? Es muy distinto. Va bien, no tenemos la cría salteada. Vamos a cerrarle ya. ¿Cómo que salteada? ¿Lo viste? A veces hay una enfermedad en la que hay cría de este lado, espacio, cría de este lado y algunas crías están como chiclosas, oscuras. ¿Cómo olía, eh? Sí, me llegó un poquito de olor. ¿Acre? Sí, todavía un poco, pero ya es muy poco. La vez pasada que abrimos, olía más. Hay muchísimo que trabajar en cuanto a la idea que se tiene sobre los apiarios. Y es necesario acercarnos a estos sitios y conocer la importancia que tienen en cuanto a la conservación de estos insectos tan importantes para la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!